No, y la verdad lo acaba de comentar José Manuel, toda la experiencia que ha tomado Flamel a lo largo de los últimos dos años, habiendo sido también la ganadora en la triplemanía tijuana en años anteriores y hoy en día con una gran rival enfrente, con alguien que representa una de las mejores dinastías que ha estado dentro de la lucha libre triple como lo de la dinastía Apache, pero Flamel a mí me encantaría hacerte una pregunta, y esa pregunta es qué representa para ti el hecho de poderte parar, ahora sí, en una lucha sigo tú la campeona, enfrente de 19 mil personas en Arena Ciudad de México, frente a una gladiadora como lo acabamos de decir Fabi Apache, qué pasa por tu mente segundos antes de subirte ese PRI y de poder salir a demostrar por qué te has ganado ese lugar a pulso. Pues es un compromiso muy grande y son muchos sentimientos encontrados antes de subir a un encuentro, hace dos triple manías estaba saliendo de seco con a mí, estaba en un mano a mano contra Taya, en cual Taya retenía su campeonato, a la siguiente triple manía estaba yo en mano contra Taya, ganando el campeonato Reina de Reinas y la verdad que es algo que pues todo luchador cuando comienza tiene un sueño y es estar en una empresa grande, una empresa importante y sobre todo tener estas oportunidades las cuales yo he tenido, es un compromiso que yo tenía con todo el público, con ustedes, sobre todo por darme la oportunidad de derrotar Taya, que es una gran comunicante tantos años y ahora estar en esta triple manía contra Fabi Apache, como lo comentan, de una dinastía muy fuerte, es un gran compromiso, es muchísima gente pero esa noche voy a demostrar, es mi escuela y a demostrarla el talento rey. Yo tengo otra pregunta para ti, que hoy por hoy eres una de las máximas embajadoras de la lucha libre que tiene mi y llevas una gran contaminante. ¿Qué espera la visión? ¿Qué espera el público de Clamera? Pues voy a dar mi, no mi 100%, sino mi 1000% voy a darlo todo esa noche en esa emblemonía, en ese gran mano a mano. Entonces, les prometo una cosa, que no van a salir desentremados, como lo han visto en los encuentros cuando fue la máscara de Chica Tormenta que salió con su máscara, después los campeonatos mixtos que aún los tenemos, después el reina de reinas, entonces espere un 100%, mi 1000% porque esa noche la ver va a dar todo para que ustedes despeguen.